Quiero que tu piel desnuda sea mi argumento. Hoy no más. Vamos a dedicarle esta canción a esa persona especial. A la novia, a la amante, a la sugar. Y esto dice así. Quiero que tu piel desnuda sea mi argumento. Para gritarle al mundo todo lo que por ti siento. ¡Escucha! Deseo que mi despertar de todas las mañanas sea el olor a sexo que tú dejas en mi cama. Añoro que mi desayuno sea el universo que suelo yo mirar en tus ojos inmensos. Anhelo apasionadamente seas mi compañía. Que me deslumbres con tu inteligencia y sensual anatomía. Que seas mía noche tras noche, día tras día. Que se nos pase la vida hundidos en el placer. En el placer que sea solo mía. Y volvió el forastero. Quiero que sea solo mía. Mía, mía. Deseo que sea solo mía. Mía, mía. Quiero que sea solo mía. Y despejar todas las mañanas Con tu aroma en mi cama Y llevarte al altar Porque eres una hermosa dama. Mía, mía. Deseo que sea solo mía. Mía, mía. Quiero que sea solo mía. Escucha bien, despiertas en mí A esa fiera salvaje Y cuando te tengo al frente Me siento insaciable. Mía, mía. Deseo que sea solo mía. Mía, mía. Quiero que sea solo mía. Romántico, pero en salsa. Dale mambo. Al que le dieron la llave Quiera el de allá. Mía, mía. Deseo que sea solo mía. Nuestros momentos Entre sábanas llenas de amor No serán fácil de olvidar. Mía, mía. Deseo que sea solo mía. Quiero deseo, anhelo Y a Dios le pido, mujer Que seas mía. Mía, mía. Mía, mía. Deseo que sea solo mía. Solo mía. Mía, mía. Gracias por ver el video.